Votaremos no a su candidatura para presidir el gobierno de España. Y votaremos no porque decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez, no a esa España agarrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y miedo, no a ese engendro anti-español que también patrocinan ustedes, esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted. Una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y amigos, lo acaban de ver, lo acaban de ver, la ruptura total de relaciones entre el partido de Santiago Pascal y de Pablo Casado. Una declaración de guerra en toda regla. Nunca mejor dicho, el señor Casado, amigos, que aconsejado no se sabe bien por quién, toma esta postura que rompe la posible unidad del centro derecha para acabar con este gobierno de terror, con este gobierno infame, con este gobierno que quiere destruir la democracia y que la está destruyendo, que está destruyendo la sociedad y que nos está llevando al hambre. Es lamentable, amigos, que tengamos políticos o consejeros de políticos o quien sea, incapaces de unirse en estos momentos tan difíciles. No se puede difamar al socio, al posible aliado. Todo lo contrario. Uno puede estar en contra de la moción de Vox, por supuesto. Hay mil motivos para estar en contra, pero hay otros mil para estar a favor. Pero lo que no se puede hacer es declarar la guerra cuando la guerra no la tienen declarada un señor llamado Pedro Sánchez a la gente de bien, a los españoles. Hoy tendremos un auténtico programón, porque no solo vamos a hablar de la moción de censura, vamos a hablar que la Unión Europea ha hecho que Pedro Sánchez rectifique y retire su ley para cambiar el Consejo de Poder Judicial. Aparte, amigos, vamos a tener en el programa a Daniel Lacalle, que nos va a hablar de su nuevo libro y, cómo no, también nos va a hablar de la situación económica en España, de la lamentable situación económica que hay en España y nos dirá cómo podríamos salir, qué medidas habría que tomar. Además, hablaremos de dónde vienen, quién son los padres de esos movimientos que están asolando tanto Chile como Estados Unidos. El marxismo, amigos, el marxismo que quiere coger el poder como sea. Y lo están viendo de Chile, cómo están quemando iglesias. ¿Se acuerdan de eso, lo que pasaba aquí en España no hace muchos años? Y lo hacían los amigos del señor Iglesias, los padres políticos del señor Iglesias. Bueno, en definitiva, vamos a tener un auténtico programón, que ustedes no se lo pueden perder. Con nosotros van a estar los mejores, los auténticos guerreros de la resistencia. Con nosotros el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la situación judicial del señor Iglesias. También va a estar don Roberto Centeno, amigos, que está, que arde tras la declaración de guerra del señor Casado. Aquí estará el doctor, nuestro doctor de cabecera, don José María Aguilar, de la Casa Aguilar. Dañer Lacalle, que nos va a hablar de su libro y de las medidas que habría que tomar para solucionar la situación económica aquí en España. José Antonio Vera, que también estará con todos nosotros en el plató del Mundo al Rojo. Y nuestro querido Pedro Luis Pedrosa, que también estará en este auténtico programón. Lo primero de todo, dar las gracias a todas las personas que forman la resistencia. A toda esa gente de buen corazón, que no se quiere poner de rodillas ante el marxismo cultural. Esa gente que lucha junto a nosotros desde las pantallas, desde los micrófonos de Distrito de Televisión y desde el Mundo al Rojo y desde todos los programas y desde todas las cadenas que colaboran con nosotros. Quiero dar las gracias a Alonso González, a Gabriel Gómez, a Ángel Rodrigo, a Julieta Calaria, a Francisco Ruiz, a María del Carmen, a Miguel Ángel Gallego, a Emilio Martín, a José Gaso, a Jorge Galvez, a Javier García, a María José Gómez, a Yop, a Pedro Martínez, a Julio Domínguez, a Manuel Buenaventura, entre muchísimas personas que están apoyando a la resistencia. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas las personas que han escrito y que están mandando mensajes y whatsapp. Luego hablaremos de una carta que nos llama muchísimo la atención, de una señora de Valencia, de una mamá de Valencia, nada más y nada menos. Y decirles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT Madrid, en Madrid, en la capital, en la frecuencia 48, en la demarcación de Pozuelo, la frecuencia 24 y en la demarcación de Alcoventas, en la frecuencia 27. También nos pueden ver en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en Hermes Televisión, en la Comunidad Gallega, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en Canal 10 Tenerife, en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias, en 12 Televisión, en Sevilla. Y si ustedes no están en ninguna de estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Amigos, también nos pueden seguir por las redes sociales, en Twitter, arroba al mundo al rojo, hashtag mundo al rojo, en Facebook, Distrito Televisión y en YouTube, en Distrito TV. También muchísimas gracias a todos los que nos siguen en YouTube, dar las gracias a nuestra guerrera, a nuestra compañera Mari Carmen y a todos aquellos que cada día siguen nuestra cadena por la red social de YouTube. Nos pueden seguir mandando su WhatsApp al teléfono 669-7286 y 73. Y vamos a empezar que esto está que arde, esto está que arde. Hemos visto esta semana una moción de censura, una moción de censura que el Partido Verde estaba en su pleno derecho en hacerla. ¿Había motivos para hacerla? Millones de motivos. Concretamente, amigos, yo creo que hay 53.000 motivos para hacer una moción de censura a la señora Sánchez y son la muerte de nuestros compatriotas por la nefasta gestión de la pandemia. Yo creo que eso ya es principal, aparte de todo lo demás que quiere hacer esta gente. Desde la destrucción de las instituciones, de acabar con la monarquía, la destrucción de nuestra economía, las colas del hambre, sus modos autoritarios, sus modos sectarios, sus modos violentos. Había muchísimos motivos. ¿El Partido Popular tenía que apoyar la moción? Si votaba o no, ¿votaba a favor de Sánchez? No, señores. El Partido Popular se podía haber tenido o haberla apoyado. Y votar no, tampoco hubiera significado estar a favor de Sánchez. Pero de la forma que le ha hecho el señor Casado, amigos, creo que se ha equivocado. Le conozco desde hace 15 años al señor Casado y creo que se ha equivocado. Y tenía que despedir a aquel que le ha hecho el discurso. A ese señor que le ha hecho el discurso le tendría que poner en cuarentena, pero 40 años. Decirle que se vaya a otro lado ha hecho un fraco favor a la democracia española y a la esperanza de que el centro-derecha cree un auténtico frente nacional para acabar con el marxismo que atropella las libertades en España. Señor Casado, con todo el cariño que le tengo, ha metido usted la pata hasta el fondo. El otro día perdió más de un millón de votantes con ese discurso infecto que creo que no le ayudaba para nada. Además, ha hecho algo que le viene al señor Abascal de lujo. Crearle como si fuera una víctima. Porque, ¿cómo es posible que se hable así? Como se estaba hablando de un partido con el cual tienes que llegar a acuerdos para gobernar en la mayoría de las comunidades que se gobierna y de las ciudades que se gobierna, con el cual tienes que llegar a un acuerdo si quieres gobernar en España. Olvídese, olvídese del señor Sánchez. El señor Sánchez está a otra historia. El Partido Popular tiene que ser el partido referente del centro-derecha y no ser la caricatura que se está haciendo. Lo siento, lo siento, lo digo así. Sí, usted perdió más de un millón de votos después de darse discurso. Le pondrán venir los periodistas pañaguaos, estos que van a aplaudirle sí o sí, pero yo le tengo que decir lo que siento y lo que sienten miles de españoles que se sienten defraudados y se sienten tristes al ver que el centro-derecha se pega de tortas en medio de una moción de censura contra el peor gobernante que ha tenido España en toda su historia. El señor Pedro Sánchez acompañado del señor Iglesias. Un error catastrófico, pero no solo ya para usted, sino para todos los españoles que estamos desesperados, que queremos ver unidad en nuestros políticos, que queremos ver altura de miras para salir de este embrollo que nos ha metido el señor Sánchez y los comunistas. Hay que pensar por encima del partido. El partido no es lo importante. Lo importante es España y los españoles. Y tenemos que tener alturas de miras. Está por encima de todo. Si uno se mete en política, si uno quiere gobernar a España, tiene que pensar que España es tan grande que no podemos poner nuestros intereses ni un segundo por encima de nuestra nación y menos en estas circunstancias tan delicadas. Le hemos puesto todo en bandeja al señor Sánchez. Se estaban riendo. El señor Iglesias diciéndole que está orgulloso de su discurso, que qué inteligente discurso. Simplemente ese razonamiento es suficiente para darse cuenta que uno se ha equivocado. Cuando los enemigos están contentos y están felices con lo que uno dice, es que estás equivocado. Esto es como si en medio de una batalla se pierde la batalla de forma brutal y luego te dice el general contrario, pero qué inteligente ha sido usted a la hora de enfocar la batalla. Pero la has perdido totalmente. Por favor, las personas que le estén aconsejando, por favor, un poco de materia gris, un poco de inteligencia. No pensemos a corto plazo. Estamos estigmatizando al partido que van a tener que necesitar para gobernar, si gobiernan. O sea, al final, con su postura, le hago la siguiente pregunta, señor Casado. Si el señor Abascal es la extrema derecha, como le dice el señor Sánchez y como usted más o menos ha situado, ¿qué hace usted gobernando con la extrema derecha en Madrid, en Andalucía, en Murcia? ¿Qué es lo que hace? ¿No ves que es de tontos atacar quien te puede dar el poder, quien te puede ayudar a conseguir el poder? ¿No ves que es de tontos ponerse de lado de aquellos que quieren destruirte directamente? Hoy te reirán las gracias, pero mañana tus gracias ya no serán reídas, sino serán condenadas. Y eso es lo que nos estamos jugando, la condena de 47 millones de españoles a la peor plaga que ha tenido España en toda su historia, la plaga del comunismo y del marxismo que representa Sánchez e Iglesias. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos, casposo, porque la libertad, bueno, consiste en estar bien informados. Vamos a continuar, porque son muchísimas cosas las que hemos visto durante esta semana en esa moción de censura. una moción de censura que ha tenido momentos pues bastante buenos por parte del líder del Partido Verde y más concretamente cuando hablaba de la relación directamente del gobierno de España con los cárteles de la droga. Y dirían ustedes, bueno, pero eso es una acusación muy grave. Bueno, es evidente, ¿no? Si España ahora mismo tiene en su gobierno a un sicario de la dictadura, de la narcodictadura de Venezuela, pues es que tiene una relación abierta con los narcos de la droga, porque ahora mismo los mayores narcos traficantes son países, estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y esa es la realidad. Y estamos aquí peleándonos, nos estamos dando de palos cuando tenemos un gobierno con relaciones con el narcotráfico. Increíble. Vamos a escuchar al señor Abascal. Pueden ustedes elevar el techo de gasto como pretenden hasta endeudar a diez generaciones como aprobarán pronto de manera irresponsable. Pero alguien tendrá que prestarles, alguien tendrá que prestarnos. Y no creo que los cárteles de la droga con los que ustedes se alían en Colombia, en Bolivia o en Venezuela quieran financiar a España. Esos criminales solo mandan maletas para corromper a políticos, no para financiar la deuda, señorías. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Los criminales lo único que quieren es corromper políticos. Se refería claramente a la señora Telsi Rodríguez, a ese escándalo de la entrada ilegal de la vicepresidenta de Venezuela aquí en España y además de muchísimas cosas que se están investigando. Hay que recordar que Podemos ahora mismo es un partido imputado por financiación ilegal. Hay que recordar que al señor Monedero le dieron 500.000 euros por hacer un estudio sobre una moneda en Hispanoamérica que nunca existió. Hay que recordar amigos que Podemos no sale de la nada y tampoco hay que olvidarse cómo el señor Pedro Sánchez ganó sus primarias como un señor desenestrado del partido sin nadie que le apoye gana a un partido con todo el aparato en contra como el señor Sánchez. Todo eso hay que recordarlo y hay que empezar a hacerse preguntas porque lo que está haciendo España ponerse de lado de las narcodictaduras hispanoamericanas pues no tiene ni mucho sentido y si no vean cómo el señor Borrell desde la Unión Europea que ya le han llamado la atención le han llamado la atención amigos el señor Borrell ha querido blanquear unas elecciones que han sido un pucherazo de tomo y lomo en Venezuela y ahí el señor Abascal estuvo muy bien es verdad que luego con otras cosas bueno se difuminó un poco en el aire que no venían a cuento pero había que cantarle las cuarentas al señor Sánchez sí había que sacar la respuesta de toda esa chusma que está en el Parlamento Español que es increíble yo ni me imaginaba el odio que tiene esta gente o sea cómo hablaban con qué odio hablaban contra el señor Abascal odio de muerte pues después de todo eso se fueron todos riéndose se fueron todos muy alegres porque vieron que la derecha se daba de palos por cierto la señora Arrimadas amigos firmó su sentencia de muerte política con ese discurso que no dijo absolutamente nada parecía que estaba hablando para niños de parularios fue una moción de censura con un claro vencedor que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez y un claro perdedor que ha sido la señora Arrimadas que va a desaparecer del mapa y el señor Casado que con sus discursos yo creo que ha perdido casi un millón de votos vamos a seguir porque no solo de emociones de censura vive el hombre y tenemos que hablar que el señor Iglesias tiene que estar muy nervioso muy nervioso porque en breve va a ser imputado dirán ustedes no lo va a conseguir si señores si se puede conseguir que el señor Iglesias sea imputado y si el señor Iglesias es imputado el gobierno de Pedro Sánchez si fuera un gobierno democrático tendría inmediatamente que sacar a este señor de su consejo de ministros ¿pasará? no sé si pasará si hay acuerdo en el consejo de poder judicial como parece que ya hay entre PP y PSOE para repartirse el gobierno de los jueces pues le dejamos el poder de los jueces del consejo a la izquierda porque va a perder la mayoría los conservadores pero también les digo una cosa en breve el señor Iglesias va a ser imputado porque ha encontrado el Tribunal Supremo un atajo para hallar o para llamar a declarar a Iglesias sin suplicatorio atención esta noticia que es muy importante el vicepresidente segundo se encuentra al borde de una posible imputación en el alto tribunal por hasta tres delitos de revelación de secretos daños informáticos y denuncia falsa sin necesidad de suplicatorio el Tribunal Supremo baraja citar a Pablo Iglesias para tomarle declaración voluntaria por el caso Dina sin necesidad de obtener el permiso del Parlamento requisito imprescindible por su condición de aforado siempre que se produzca una imputación formal para escucharle antes de decidir sobre su procesamiento fuentes próximas al alto tribunal han confirmado a ex diario que una vez se resuelva en la audiencia nacional el recurso en el que el vicepresidente segundo solicita recuperar la condición procesal de perjudicado que perdió el pasado mes de mayo en el caso Villarejo no es descartable que se cita líder de Podemos con carácter previo a su posible imputación las mismas fuentes señalan que el suplicatorio solo hay que pedirlo si se abre procedimiento abreviado o procesamiento en ningún caso para la comparecencia como imputado investigado no se trata de una cuestión estratégica o protocolaria añaden es la propia constitución en su artículo 71 la que exige la autorización de la cámara baja para la inculpación o el procesamiento el supremo baraja este escenario a expensas de que se resuelva el recurso de apelación planteado por Raúl Maillo el abogado de iglesias que sustituyó a Marta Flor ante la sala de lo penal de la audiencia nacional tras perder su condición de perjudicado en la causa por el caso Villarejo que instruye el juez Manuel García Castellón atención amigos que esta noticia es muy 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 buena ¿qué es lo que quiere decir el tribunal supremo? lo voy a aplicar para que ustedes lo entiendan la condición de imputado o de investigado es una condición una figura jurídica que lo que pretende es ayudar a la persona que se le está acusando de un delito ¿por qué? porque de esta forma podría ir a declarar ante el juez y podría por ejemplo mentir porque cuando se está imputado o investigado usted puede mentir sin cometer un delito imagínese que usted va de testigo de testigo si miente como presuntamente ha hecho el señor Iglesias pues estaría cometiendo un delito de perjuro ¿qué es lo que dice el tribunal supremo? que este señor puede ser imputado y no tenemos que pedir el suplicatorio porque no todavía no hemos decidido que esté procesado en el momento que decidan que esté procesado tendrían que pedir el permiso de la cámara baja para que fuera procesado y juzgado por el tribunal supremo pero esto es importante porque ya de cara a la opinión pública el señor Iglesias estaría imputado su partido estaría imputado y el señor Sánchez tendría que acabar con el señor Iglesias dentro del gobierno de España es verdad que la moción de censura ha sido un desastre ha sido una una batalla campal entre la propia derecha pero esta noticia amigos sí que es decalado y tiene muchísima profundidad vamos a seguir vamos a seguir porque atención atención lo que decía el Consejo de Europa que advirtió a Sánchez que su reforma puede violar las normas anticorrupción vamos a escuchar este vídeo y a continuación hablamos el presidente del grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa Mari Marcela se ha dirigido por carta al Ministerio de Justicia para advertirle de que la iniciativa legislativa del gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial se aparta de las normas del Consejo Europeo relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros para el Greco la propuesta es reemplazar el requisito de una votación del Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos con el de mayoría simple y puede resultar en una violación del Consejo de Europa de los estándares anticorrupción asimismo dice que los consejos del Poder Judicial en los estados miembros donde existan deben ser órganos independientes que busquen salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales lo que a su vez es una condición para una lucha eficaz contra la corrupción la carta concluye señalando que el Greco seguirá de cerca los desarrollos actuales de la reforma y solicita a España que le proporcione una actualización de la situación ante la próxima reunión plenaria del grupo que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre de 2020 la verdad que el golpe que quería dar Pedro Sánchez para quedarse con la justicia era brutal era descarado era muy parecido a lo que quería hacer lo que hizo en su momento el señor Chávez directamente bueno aprobar el gobierno de los jueces por una minoría absoluta en el Congreso de Diputados sin una mayoría cualificada de tres quintos y Europa ha saltado encima y Europa le ha dicho que al señor Sánchez que pare que pare ya con su ataque a las instituciones y su destrucción de las instituciones que estas instituciones lo que tienen es un principio principal algo básico que es controlar al gobierno diciendo que esto era antidemocrático ¿qué es lo que ha pasado? pues le ha dicho que tiene que llegar a un acuerdo con el Partido Popular el Partido Popular obediente ya está negociando con Pedro Sánchez de hecho dicen que el discurso del casado es un pago para que Sánchez negocie con el Partido Popular el Consejo del Poder Judicial un Consejo del Poder Judicial amigos que es una vergüenza que nunca tendría que ser manoseado por los partidos políticos en ningún caso o sea Pedro Sánchez ya quería llevar al Consejo su máxima expresión de ser dirigido por los partidos pero es que ahora mismo está dirigido por el Partido Popular o por el Partido Socialista los jueces tienen que ser independientes los jueces que pasen a política no pueden volver a ser jueces no pueden ni los fiscales porque luego pasa como señor Garzón señores y señoras esto tiene que acabar ya una vez por todas que la partidocracia no meta sus sucias manos en el gobierno de los jueces y que tengamos por lo menos unos jueces independientes sobre todo en los altos organismos judiciales así no pasarían sentencias como la de 1 de octubre donde el señor Marchena pues hizo eso o el señor Trapero que hemos visto ahora en la Audiencia Nacional que son bochornosas o ver como muchas otras cosas amigos aquí hemos visto como señores que han entrado en Blanquerna diciendo que Cataluña es España y por dar cuatro gritos han sido condenados por cinco años de cárcel a más años que el señor Trapero que ahora dicen que no formó parte del golpe de Estado vergonzoso vergonzoso pero así está la situación vamos a seguir vamos a seguir porque atención a esta noticia que dice que el gobierno admite a Ciudadanos que destruye información confidencial sobre el coronavirus el gobierno de Pedro Sánchez destruye información confidencial sobre el coronavirus de forma habitual como el resto de los documentos o documentación rutinaria que se genera en un ministerio según admite el propio ejecutivo en una respuesta parlamentaria a Ciudadanos a la que ha tenido acceso voz populi la diputada naranja Marta Martín se hizo eco a principios de septiembre de una noticia de OK Diario en la que se expresaba que el Ministerio de Ciencias e Innovación que dirige Pedro Duque acababa de contratar a una empresa externa para un servicio de destrucción de información confidencial el contrato fue licitado el pasado julio por 7.105 euros e impuestos incluidos y tras la presentación de cuatro empresas candidatas fue adjudicada finalmente a la firma Norman por 5.544 euros para un plazo de ejecución de 12 meses prorrogables en dicho contrato se afirmaba que esta iniciativa obedecía a las labores habituales de expurco y clasificación continua de documentos efectuadas por las distintas unidades del departamento de Duque que requieren que determinada documentación sea eliminada con regularidad y todas las garantías atención a esta noticia atención que están borrando documentación confidencial relativa al coronavirus amigos están limpiando están limpiando las huellas de un posible delito o de una para luego pedirle responsabilidades esto no es normal no es normal es normal que se acabe con documentación pero no documentación esencial sobre el coronavirus ¿por qué están contratando marchas forzadas a empresas para destruir esta documentación? pregúntenselo ustedes ¿por qué quieren terminar con determinada documentación que puede ser perjudicial para ellos? pues seguramente porque saben que si la descubren alguno que otro terminaría entre rejas vamos a seguir vamos a seguir porque durante la moción de censura se produjo un hecho infame infame y fue el documento que firmó el Partido Socialista junto a todos los partidos antidemocráticos que están dentro del Parlamento Español estamos hablando de la noticia que dice que el PSOE firma un manifiesto con Bildu y Esquerra Republicana en favor de la democracia y en contra de vos atención el manifiesto está suscrito por las siguientes fuerzas políticas Partido Socialista Podemos PNV Bildu Esquerra Republicana Juntos por Cataluña la CUT BNG Más País y Compromís y en el texto y en el texto reza así las fuerzas firmantes de este manifiesto queremos reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos la democracia la justicia social y la igualdad entre todos los ciudadanos sin importar el lugar donde hayan nacido su género creencias religiosas o orientación social y abogan por velar para que en el Congreso predomine el debate democrático respetuoso del pluralismo político y de los derechos de todas las personas que constituimos esta Cámara este documento amigos que fue firmado lógicamente no invitaron al Partido Popular del señor Casado ni a Ciudadanos pero atención Bildu Esquerra Republicana Juntos por Cataluña o sea partidos unos que son los portavoces de los asesinos de ETA otros que han dado golpes de Estado dicen atención dicen que es por la justicia y la igualdad de los ciudadanos o sea que en Cataluña en el País Vasco hay justicia y hay igualdad dentro de los ciudadanos cuando se persigue al español al que defiende a la patria como si fuera un apestado estos que firman por firmar igual que dicen igualdad o justicia derechos humanos hay en Cataluña cuando no puedes retular ni siquiera un comercio en español porque te multan o en el colegio que te estén adoctrinando para que seas un descelebrado independentista o vamos al País Vasco y dices viva España y te meten una paliza que te abre la cabeza por los cuatro lados y ahí está el PSOE ese era el retrato Casado ese era el retrato que tenía que hacer el PSOE no es tú ese era el retrato que tenía que hacer Sánchez que da el retratado con sus socios daba lo mismo si estuviera Bascal bien malo regular que se retratara con sus socios con la basura política que soporta este gobierno y que quiere destruir la nación vergonzoso tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? muy buenas noches pues absolutamente indignado lleno de ira bueno bueno ante la infamia y la traición sin límites a sus votantes a su ideología y a España al más puro estilo de Rajoy hecha por su sicario el jueves pasado votando no a las propuestas de Vox y sin ni siquiera mencionar ninguna de estas cosas que le ponen a uno los pelos de punta bueno los pelos de punta no le ponen a uno de bueno don Roberto le voy a recordar una cosa usted tiene que acordarse de esa canción que decía sin ir a libertad o sea no tenga usted ira contra nadie bueno no tenga ira tiene usted mucha razón de lo que está diciendo pero entre tarde o temprano si queremos sacar a Sánchez tenemos que intentar unirnos todos como sea aunque es difícil después de lo que se oyó no no bueno el problema es que se ha producido un retroceso brutal yo creo que millones de españoles millones de españoles se han quedado de piedra viendo a este chiquilicuatre a a a este casado que bueno teniendo una ocasión de oro precisamente para poner negro sobre blanco estas cosas que has dicho porque claro que los señores de los señores de Podemos que son unos totalitarios bolivarianos que han sido financiados por los por los narcoterroristas latinoamericanos y por la que es la gestapo iraní que hablen esta gentuza estos miserables que quieren traer la dictadura venezolana a España que hablen de libertad que hablen es que no hay por dónde cogerlo y claro los los siempre traidores del PNV los setarras que han asesinado a 500 a 800 y pico personas cuyos nombres el jueves pasado leyó Abascal uno por uno que quieran esta chusma de catalanes que discriminan a los españoles que no cumplen la ley que no respetan los derechos humanos y que este miserable este cobarde de casado haya olvidado todo eso y no haya mencionado ni una palabra ni una crítica contra el psicópata malvado de Moncloa que ha realizado la peor gestión de la pandemia del mundo y la peor gestión económica a nivel de Venezuela según el Fondo Monetario Internacional y que todo su discurso haya ido contra Vascal en un tono de odio chulesco ofensivo y todo y todo fíjate todo acá bueno primero el odio el miedo que con esto además lo va a conseguir del sorpaso de que les acaben les acaben ganando en las elecciones vos acabe sacando más votantes yo creo que lo que sucedió el jueves le va a proporcionar uno o dos millones de votantes como mínimo y pronto lo veremos en las encuestas pero es que este canalla este canalla lo ha hecho todo con a cambio de que el señor el señor Sánchez que es un mentiroso compulsivo que no ha dicho una verdad desde que tomó la primera comunión este miserable resulta que le ha prometido nada más y nada menos que reconsiderar el consejo general del poder judicial y este imbécil este imbécil le ha dicho le ha puesto no le insultemos don Roberto este personaje este personaje siniestro ha puesto cuatro condiciones que ninguna de las cuales las va a cumplir ha dicho que no quiere que podemos esté en la discusión del consejo general del poder judicial que el que tiene que haber libertad de los jueces para elegir a los propios jueces pero mira dices que no insulte pero que hay que ser tonto ¿cómo se puede cómo se puede llegar a creer este este personajillo este becario porque es un becario de Rajoy y le llevaba la cartera al anterior presidente Aznar pero ¿cómo se puede llegar a pasarle por la imaginación que el psicópata de la Moncloa le va a hacer caso a sólo una de estas exigencias que ha dicho que se las va a hacer es que no hay por dónde cogerlo yo lo que sí digo es una cosa hoy se han dado mejor dicho el jueves pasado se dieron un tiro en la barriga ha sido asombroso ha sido han hecho ha hecho una brutal caricatura de Vox y sobre todo de sus votantes y yo soy votante de Vox y este imbécil y perdóname pero es que no le puedo tolerar como nos ha insultado a los patriotas españoles y ha generado una desesperanza brutal en millones y millones de españoles y todo porque se cree que le van a dar algo del Consejo General del Poder Judicial ya verás como este cobarde va a dar marcha atrás y acabará conformándose con que le den las migajas del Consejo General del Poder Judicial que estará a las órdenes de los socialcomunistas porque es tan traidor que nos hará esto pero es que te digo más cuando esto suceda cuando esto suceda casado cuando te den las migajas del Consejo General del Poder Judicial y las cuatro condiciones que ha puesto se la pasen por el forro o les dé un ataque de risa ¿qué vas a hacer? vas a presentar la división y te digo más en el tema Madrid donde van a traicionar al PP y van a traicionar a Isabel Díaz Ayuso a través del traidor Aguado y de la traidora Arrimadas esto les ha dado unas semanas no sé si unos meses pero no mucho más de vida cuando el psicópata de la Moncloa chasque los dedos la miserable Arrimadas que hay que ver en lo que se ha convertido esta mujer enloquecida completamente a las órdenes del Club Bydeber claro el Club Bydeber que estuvo por cierto con Casado estuvo con Casado recibiendo instrucciones de lo que tenían que hacer bien cuando en Madrid hagan una moción de censura y echen al PP y se ponga Aguado de número uno con todos los comunistas y toda la chusma izquierdista ¿qué va a hacer Casado? ¿qué va a hacer Casado? ¿qué vas a hacer Casado? ¿vas a dimitir o no vas a dimitir? Casado tiene con esto se ha jugado la estancia ahí porque si fracasa y fracasará con el Consejo General del Poder Judicial que después de haber puesto cuatro condiciones sine qua non ya verás tú ya verás tú Jesús como luego las van se van bajando de estas condiciones y al final se conforman con las migajas pero lo de Madrid eso a lo mejor lo pueden disimular algo pero lo de Madrid no lo van a poder disimular y antes o después os van a quitar aunque ahora les darás unas semanas de gracia dado el favor que te han hecho pues don Roberto la verdad que me da pena me da pena porque creo que tengo afecto personal por el presidente del Partido Popular creo que el centro derecha tiene que unirse para echar a Pedro Sánchez y lógicamente me da muchísima pena todo lo que está sucediendo pero sabe usted que nosotros formamos parte de la resistencia y la resistencia nunca se rinde aunque haya personas aunque haya personas que se tiran tiros en la barriga como usted dice don Roberto le tengo que despedir porque nos vamos a pero muy rápido muy rápido la única forma de echar a este psicópata es cuando España suspenda pagos y nos tenga que intervenir la Unión Europea entonces será el momento bueno pues eso sería el apocalipsis total esperemos que España nos suspenda pagos y echemos antes al psicópata como dice usted don Roberto líder de la resistencia un fuerte abrazo cuídese usted mucho y pronto les vemos por aquí muy bien un abrazo a todos y amigos la verdad que es triste esta semana ha sido triste una moción de censura que tenía que ser pues un como un principio de arranque para el fin de Pedro Sánchez pero parece que ha sido un principio de arranque para que la derecha o el centro de derecha pues termine a puñetazos eso hace que miles millones de españoles pues pierdan la esperanza pero ustedes no la pierdan no la pierdan nunca nos vamos a ir a publicidad va a venir Daniel Lacalle que va a estar aquí con todos nosotros también va a estar con todos nosotros Carlos Cuesta que nos habla de la posible imputación del vicepresidente del gobierno y como no también vamos a tener a José Antonio Vera y a Pedro Luis Pedrosa no se vayan porque se van a perder lo mejor del programa le dejamos con este vídeo y después volvemos hay un reglamento europeo en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide el que prohíbe el que se puedan bajar la venta de mascarillas el IVA no es una decisión del gobierno no es una decisión